Música Buenas, aquí Padrino presentando un nuevo vídeo del Minecraft con nuestros amigos Secrem y Aethos Y a Secrem no le ha gustado su casa de acuática y ha tenido una idea para desaparecer Una idea muy peculiar Secrem enséñale los creepers Los que tienen ahí abajo Esperenme abajo señores que voy volando Miren señores y señoras Madre del amor hermoso Estan como locos Yo lo flipo Vale vale ya ya puede cerrarlo y ya puede darle caña Estan como locos en serio Estan muertos de hambre Cremita, cremita ya va a flotar Llevan semanas sin comer Cuando tu me digas Cuando quieras Y... Ay dios Es peor que la explosión no llega hasta aquí ¿Eh? ¿Eh? Guaj... La hostia puta Joder Jajaja Jajaja Y ahora... Ahora que no tengo esta Jajaja Jajaja Que cabrón Jajaja Que guarra tío Mi cosa, mi cosa, mi cosa Que guarra madre mía No puedo pegar fuego a tu casa Madre mía, mía lo que se ha quedado ahí Joder Joder Ala, el chalet que lleva todo el puto viejo a los Minecraft Jajaja Buenas chavales, eso ha sido todo Eh... Mañana más... Compadrino La supervivencia es más fuerte, eh A ver... A ver... A ver que viene a ser este aquí ahora El chiquito ha hecho eso, es colega Jajaja 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 Que guarito ahora tío Que guarito ahora tío Jajaja Es una guarra que te cagas No, pero no me destruya Jajaja Jajaja El pobre Vicky Lo estoy pasando Que sucia tío Dime No, Un secreto ahí es el rato Jeje Jajaja ¡Jajaja! Yo me largo antes de que me chapter lo mismo Perfecto Es un p*** casa, loco Es un Cheetah No sé, yo me escondo por aquí Pues nada gente, esto ha sido todo por hoy Mañana subiré otro vídeo Y nada, suscribiros y darle a like Por favore Hasta luego ¡Suscríbete al canal!